Hola, hoy vamos a enseñar cómo realizar el cambio de aceite del cartucho hidráulico de una horquilla RockShox. En un vídeo anterior os mostramos la manera de sustituir los retenes de una horquilla RockShox. En este caso vamos a hacer otro proceso igual de importante, que es cambiar el aceite del cartucho de bloqueo. Esto nos va a permitir que el bloqueo siempre tenga la misma firmeza y el control del rebote la misma precisión. Comenzamos sacando todo el aire del cartucho del aire. Para ello nos ayudamos de algo punzante que nos permita aflojar el obús. Y a continuación tendremos que continuar desmontando el dial del bloqueo. Nosotros hemos utilizado una horquilla con bloqueo remoto, pero en otras ocasiones viene con bloqueo con dial manual. En ese caso tendréis que desmontar el dial primero utilizando la llave del 2.5 que lleva en la parte superior. Después, con una llave de carraca y un vaso del 24, tendríamos que proceder a desmontar el cartucho. Ahora, con mucho cuidado, tenemos que empezar a tirar del cartucho hacia arriba, pero insisto, con mucho cuidado para no mellar las juntas tóricas con la propia rosca de la corona de la horquilla. Extraemos el cartucho poco a poco, también con cuidado para que no nos salpique el aceite del interior. Bien, a continuación vamos a proceder a extraer el aceite de dentro del cartucho. Para ello tenemos que volcar la horquilla para recoger el aceite sobrante. En este caso sale en buen estado, pero en muchas ocasiones sale muy deteriorado, muy oscuro y con mucho aire, con mucha burbuja en su composición. Ahora voy a bloquear la horquilla en esta posición y con mucho cuidado bombeamos la horquilla para que suelte el aceite sobrante. Es muy importante que también el cartucho del rebote suelte todo el aceite que contenga. Ahora aprovechamos para limpiar bien las últimas gotas de aceite que quedan en el interior, en la rosca y también en la zona de apoyo del cartucho. Como hemos hecho en anteriores pasos, nos aseguramos de que quede totalmente limpia, sin restos de polvo, ni arena, ni residuos. Bien, importante, volvemos a estirar la horquilla para que nos coja de nuevo todo el cubicaje que tendría que llevar. Esta horquilla lleva 120 ml y RockShox nos suministra el aceite SAE 5, que es el de este modelo, en la cantidad justa, en un formato muy económico además. Bien, vamos a reponer ese aceite y volcamos todo el bote en su interior, con mucho cuidado en el derramarlo, igual que antes, hasta la última gota. Perfecto. Aprovechamos también para limpiar los restos que queden de aceite y de residuo en el cartucho que hemos desmontado antes. Analizamos el estado en el que se encuentran las juntas, incluso si fuese necesario cambiarlas, se cambian. Y ahora, con mucho cuidado, volvemos a insertar el cartucho en el interior de la barra. Insisto, con mucho cuidado también para no dañar con la rosca de la corona la junta tórica del cartucho. Y muy despacito, para que el cartucho se vaya sumergiendo en el aceite, poco a poco, si lo metemos de golpe, va a provocar que el aire que empujamos expulse el aceite hacia arriba de nuevo. Por eso hay que hacerlo poco a poco. Vamos a ir escuchando cómo filtra ese aceite y cómo va subiendo el nivel dentro de la barra, hasta conseguir cerrarlo. Si lleva dial de bloqueo, montaríamos el dial después de arroscar bien el cartucho. En este caso, roscamos, vigilando siempre que no se nos tuerza la guía del cable remoto. Ahora, de nuevo, apretamos el cartucho, damos un pequeño apriete, nos aseguramos de que está bien apretado y de que el tope del cable no se mueva, sino que se mantenga firme. Volvemos a cargar la horquilla con el aire que fuese necesario según nuestro peso. Y en un principio, ya estaría terminado todo el cambio de aceite del cartucho del bloqueo. Nada más, esto ha sido todo. Igualmente, si os ha parecido útil, como siempre, os agradecemos que veáis al me gusta y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.